¡Oh, Nacho! Nacho, ¿cómo estás? ¡Negro! ¡Negro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, Pete! ¿Cómo estás? ¡Dave! ¡Hola, Dave! ¡Nice to meet you! ¡Yeah! ¡And that's Adam, I suppose! ¡That's Adam, yeah! ¡Ok! ¡Hola! Jefferson's just been reunited with Nacho. ¡Nacho, amigo! ¡Hola, Jefferson! ¡Negro Jefferson! ¡No, no, por favor! ¡Gracias, Jefferson! ¡Ferro inglés, nuestro amigo! ¡Qué historia, ¿no? ¿Cómo vas? ¡To the very beginning! ¡Hier, Jefferson! ¡Hierro! ¡ Crazy days at the Walk to the World Cup! ¡Yes! ¡Hierro! ¡A canción!